Hola gatitos, peluditos y regordetes Estoy aquí con esta señora, la señora Bell Que ayer estuvimos en concierto de Ducto Prats y búhos Y antes de ayer estuvimos en búhos Y mañana también tenemos concierto de Ducto Prats Y nuestra voz ya es Y morimos Vamos a hacer un tag inventado Que si sois fans de Ducto Prats Lo podéis hacer, lo podéis grabar Y me lo podéis enviar, que así lo podemos ver Y es el tag de Ducto Prats O sea, que nombre tan original Entonces vamos a hacer las preguntas Y las vamos a ir respondiendo ambas ¿Cantión favorita? A Sony Lari, protagonista Todas Yo si me tengo que quedar con una Me quedo con la receta Fue la primera que me enganchó ahí Máximamente Máximamente, no sé ¿Qué pasa, tío? Es que a Sony Lari, encima que te suena en el escenario con tu canción favorita es un poco... Ya, tío Y que no sea una vez y sean dos Canción que te pone triste Adeu Fin Sabián Sí, porque es la última de los conciertos Porque es la última de los conciertos De Ducto Prats Canción que querrías escuchar en otro estilo Singalene Enrique Uuuu Eso tiene que molar un montón Pero como sería, tío No lo puedo imaginar Singalene Enrique Solo me viene bien a la cabeza eso Yo me quedaría con la canción de Ara Que hicieron en Canillo En Andorra Que lo tengo grabado en unas pruebas de sonido Y fue un plan de Feels O sea Estábamos Núria y yo así Llorando Yo así en mi casa Y tú así en tu casa Pero llorando porque no me hacía Por favor, qué preciosidad de canción O sea Canción que no tocan en directo y te gustaría escuchar Es que la tocaban antes Y me la quitaron Yo no la he visto nunca en directo Y duele Vale, preguntas hacia antes Miembro favorito Adiós Adiós, no sabemos elegir Es que todos sois geniales Y no sabemos elegir Ese es el problema Pero a ver Que si tenemos que elegir Pues soy pro Guillem Sí Pero está Ramón Y el presidente Lalax Lalax Ya está Elegimos a Lalax Al señor de la tienda Hola Lalax Eres nuestro miembro del grupo favorito Aunque el Víctor diga que no eres yo Y aunque tú también lo digas Ya Aunque digas que no tienes fans Estamos indignadas porque Josep Yama y Alex Decís que no tenéis fans Mentira Mentira Canción que te sueles equivocar en la letra Todas En directo Todas Porque te pones No sé yo Me lío Me desconcentro Y en todas Un momento La vez que te acabas equivocando Sí Porque te concentras en mirarlo Es demasiado Es que cuando estás en directo Es en plan de No sé quién mirar No sé qué hacer No sé qué decir Sí Y luego es en plan de Ah mira creo que el Marky me ha mirado Creo que el Ramón está mirando Sí está mirando Y luego dices Ya no sé qué estoy cantando ¿Qué está pasando aquí? Tú solo graba Da igual Tienes cara de imbécil Tú solo graba Estás como Ah Canción que te gustaría que te cantasen A ti solo Yo Protagonista Sona Es que Protagonista y Sona Si te las cantan a ti solo Es en plan de Y te derrite ¿Sabes? Muero aquí mismo ¿Vale? Me la cantáis a mí Y no sé dónde meterme Es como cuando te cantan El cumpleaños feliz Pues si te cantan Estas dos canciones A ti solo Yo me voy Tu cara de patata Evoluciona ¿Sabes? Sí Porque yo tengo cara de patata Entonces Mi cara de patata Es como un Pokémon Evoluciona Con las emociones Con las emociones Pues imagínate Imagínate ¿Vale? Ponte en la situación Los tienes todos aquí delante Y te empiezan a cantar Sona O sea Tu cara de patata Me da la vuelta y me voy Tu cara de patata Pasaría de patata normal A patata cocida Por fin me voy Me daría la vuelta Te das la vuelta Haces la técnica del avestruz Pegas la cabeza al suelo Y te hundes ahí En la tierra Los oyes cantar de solo Pero tu cabeza está segura ¿Sabes? Y claro No quiero mirar Que lloro Adiós No sé Yo soy protagonista Protagonista Pero sí Me lloro Me lloro Pero sí Pero sí Pero sí Me lloro La pluma en el delante Se cae desenfadada Y a poco a poco Nos muñe Y la fuñe Mía es notable Palabras que te gustaría Que te dijeran Vale, en directo Yo cuando el marketing ¿Cómo empieza? Tú eres una reina Que eres una reina La Julia que es una viva Pero yo soy una reina Yo no sé Lo escribieron en mi casa ¿Ah, sí? Sí ¿Ah, sí? Sí ¡Hala! Yo, ves, hago cosas Y me entero de cosas Que no sabía Pues yo no sé Yo creo que me dirían Yo creo que esperaría Que me dijeran Bueno, la del vídeo Por favor, para ya Deja de grabarnos Que no es muy pesada Y a mí No, a mí me la suelen decir No, no sé si no No había subido Es verdad Alguna cosa Que te ponga nervioso De ello Por ejemplo Cuando en Víctor Fabaura Cacao Que se tropieza Eso nos pone muy nerviosa Eso nos pone nerviosa Pero, ¿qué me es? ¿Qué me es fan? Que os ponen nerviosos Yo me pone muy nerviosa Porque estoy todo el concierto Con el móvil Para intentar hacer memes Para la cuenta de los memes Y el momento que guardo yo el móvil Se ponen en pose Para hacer memes Y es en plan De ya no sé Si soy yo la inútil O los que lo hacéis a posta O sea, yo me estreso Porque ayer me pasó Me pone muy nerviosa En Singalele Ahora que hacen la vuelta Que no la hagan a la vez Es que es brutal O sea En Singalele hay un momento Que hacen como la vuelta Vale Pero es que No lo saben ni ellos No lo saben ni ellos El Guillem gira hacia un lado El Ramón gira hacia otro O gira uno El otro no ha girado Y cuando giran los dos Nosotras nos giramos Nosotras nos giramos en plan de O giramos nosotros Y eso nos ha movido el sitio Y la gente nos miró En plan de que hacen estas ¿Por qué das una vuelta? ¿Por qué das una vuelta? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pues frustra O sea, por favor Aprendemos al baile ¿No? O sea Que nosotros ya no lo hemos aprendido Sí, ya está Esa es la tercera ¿Con quién te gusta hablar más? Josep Jaume Josep Jaume Y Ramón Ramón también Cuando está animado Es la hostia Y Lurio Lurio también está guay con Lurio Alex 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 es la Es la Como el comodino Vamos a hacer Dentro del tag Un kiss, marry, kill Con algunos miembros de Dr. Prats Que en este caso Para que fuese más complicado Porque sé que a las dos Nos gusta más o menos lo mismo Lo he puesto más difícil O sea Para usted Besar, matar o casarte Con el Alex El Guillem O el Ramón ¿Con quién te casas? El Ramón Ramón, vale ¿A quién matas? A mí Porque no he dicho cómo lo mataría Vale Vale Entonces Entonces besas al señor Alex Sí Pero con su cara pintada No, sin pintar No, no Sin pintar A mí no me ha gustado Me traicionó Quinta, quinta El bullying es real Pues yo en mi caso sería El Alex El Guillem Y el Josef Jaume Bueno, es más difícil eso ¿Casa tengo el Josef Jaume? Tiene que estar muy bonito Como es que un porcid gatos Oh En mi caso con el Josef Jaume Mata al Alex por pintarse Mata al Alex por pintarse Y por el bullying Y por el culito Y por el culito Pues es que el 10 días Que mata a todo yo Yo es que lo mato Da igual Me casen Me lo bese O me da igual Yo lo mato siempre A mí no me hace tanto Entonces beso al Guillem Pues que es el que queda Y así Bien Va y te voy a poner otro A ti Te lo voy a hacer más difícil también El Alex Pero se le tiene cariño al chaval El bullying es divertido Luego le das un regalo Súper enorme Envuelto Con muchos pinceles dentro Y se está la vida Para deshacer el regalo Y se cae Solo con pinceles Y ahí se piensa Que bueno Estos son los papel ¿No? O sea Esto que hay No sé Ya Podré ¿Con quién irías A un concierto de Q? ¿A quién del grupo De Ductocrats Te llevarías de concierto contigo? A Guillem ¿A Guillem? ¿Por qué? No sé Es que Ir a fiesta con Guillem Tiene que ser igual Sí Este hombre O el Ramón En Ramón A B Sí, sí El Ramón Tiene que ser Divertido Van de ¡Woo! Y ese No es No es No es Que genial No es Que igual Me llevaría a los mismos Pero es que yo No soy tan fan de Woox Como esta señora De aquí Yo estoy empezando A iniciarme en Woox Y yo llevo tres años Iniciándome en Woox O sea Ojo al postureo Ayer empezaron a vender Gafas de sol Y la señora se ha comprado Las gafas de sol de Woox Fue un capricho Sí Fue Ay Tiran al gafas No sé qué hacer Venga Me las voy a comprar Ya Total Tengo el mechero La púa Las camisetas Los roquetos Yo quiero todo Yo tengo todo Quiero más Y ya está ¿Quién querrías Tienes clases de música? Porque Voy a explicar Doctor Prats Después de hacer los Conciertos Dan clases De música Aparte Cada uno Casi todos Menos en Josep Jaume Creo Y Luriol Los demás Todos A Marky tampoco Pero bueno Ramón Guillem Ramón Guillem Víctor Y Miki Miki no Miki no Miki nos lo inventamos con la Noria Porque la Noria se hizo el día El lunes Pero con los tres vamos Con Guillem Las risis están aseguradas Pero bueno Que también puedo hacer también un plano de tres días Como decía la Noria Mira el lunes voy con el Víctor El martes con el Guillem El miércoles con el Ramón Y luego jueves viernes Me voy con el Miki Si diese clase Eso suele decía la Noria Y sábado y domingo Pues viernes a domingo Bueno Era su planning ¿Sabes? Si yo hiciera esto Lo haría así ¿Qué cosas faltan en la tienda para comprar? Poster, collares, mochilas Al Alex Pinceles firmados por el Alex Que no sabe firmar La mesa firmada La mesa firmada No Tienen una mesa que se está muriendo ya Que se está rompiendo Les tuve que pegar patadas el otro día Para poder abrir una Que está toda pintada Y dije Pues tú la mesa esta Haces que Dr. Prats la firme Dibujáis el logo ahí en medio Y la vendes por 50 euros Esto se la monta Yo se la cojo Mira ¿Veis esta pared? Pues tengo aquí la mesa ¿Con quién harías un Snow por Instagram? Snow es una aplicación de estas Que te pone cosas en la cara Orejas de gato y cosas así ¿Y con quién lo harías? Ya lo hemos hecho Ya lo hemos hecho Hemos hecho tres Con el Joseph Chamo Con el Ramón Y con el Alex Pero bueno Que lo pongas con todos Con todos Si se animan Con todos Anda, y cuando le pusimos las orejas de gato A Joseph Chamo Sale así Que bueno Que genial Yo la voy aquí por el lado Sí, pondré las fotos O sea, nos taparé la cara ¿Vale? Y ahora tendréis Mira, aquí tendréis La del Alex En mi cara La del Joseph Jaume Y por arriba la del Ramón Hay dos ¿De los Ramón? Pues no, pues mira Pongo la del Alex La del Joseph Jaume Y luego hago un plano Que pongo la del Ramón Y la del Ramón Y ya está Porque ya que hay dos Pues ponemos las dos Básicamente esto es el tag O sea, es que me lo he intentado inventar Y lo he intentado hacerlo más Salseante Pero tampoco es Es un poco light Es un tag light Pero bueno Está bien Porque como tenga que ser más Como tenga que ser más Uy, qué bueno Apaga y vámonos, eh No podemos decir la mitad de las Si tenemos que decir En un tag O en cualquier vídeo Todo lo que decimos Por WhatsApp Por Instagram Y por el grupo de WhatsApp Y yo el Alex Te enseñó algunas cosas En las que he dicho, eh Yo también Algunas cosas Sí, eso el Alex Lo ha leído Pero es el único Que lo ha leído Bueno, el Joseph Jaume También le enseñaba Alguna cosa De lo que se ha ido hablando Por el grupo de WhatsApp Pero bueno Que eso no es nada A comparación con las cosas Que no enseñamos Porque Tela, ¿sabes? Y lo que pasa por la cabeza Bueno, que no se dice Eso ya es secreto Eso moriré Y se irá conmigo al pozo ¿Sabes? Hasta aquí el vídeo Os dejo Como siempre En la cajita de descripción Las redes sociales De esta señora Las mías El club de fans El club de Flams Los Instagrams De Ductobrads Y ya un poco más No sé Y tus ganas de vivir Que están ahí Aquí abajo Están sus ganas de vivir Si queréis ver sus ganas de vivir Están ahí abajo Y entonces nada más Nos vemos en el próximo videolo Y adiós Señores Adiós Gracias Tengo un canal de YouTube Subo los conciertos de Ductobrads Es bonica No, no, no hay nada Son papeles ¿Qué está ofensa? ¿Alguien, Dios? ¿Alguien, Dios? ¿Alguien, Dios? ¿Alguien, Dios? ¿Alguien, Dios? ¿Alguien, Dios? El del Miki también tenía tela. Ya casi. Ya casi. No sé todo el mundo. El primer, ¿qué que me has escrito el primer? El primer o el segundo? ¡Oh, no! ¡Qué, qué! Me sobraven revistas y cosas. ¡Ole! ¡Ole! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, muy bien! ¡Porque no te los arrobin! ¡Había comprado! ¡Había comprado! Bueno, por si acaso hemos pensado. ¡Son más bonitos, son más bonitos! ¡Aquesta te los arrobinan antes! ¡Sí, sí, sí! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Hola! ¡Puedo ayudarte! Y esos gafos me voy a morir, ¿vale? ¡No me voy a sacar! ¡Ya no! ¡Vale! ¡Que solo llevamos la primera! ¡Esto es postureo! ¡Esto es postureo con estilo! ¡Y esto soy yo con postureo! ¡Postura divina! ¡Flawless, por favor! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!